En vídeos no hay en España más que una revista de rock duro y la tienes ahora en pantalla. En papel hay unas pocas más. Una de las más prestigiosas es Heavy Rock, filial de la hermana mayor en lengua inglesa. Aquí encontrarás toda la actualidad, todos los discos, todos los conciertos y todos los grupos, nacionales y extranjeros. Entre la directiva, alguien que necesita tan poca presentación como el mariscal Romero. La revista inglesa Querrán y actualmente se ha convertido en la segunda revista europea y mundial exclusivamente dedicada al Heavy. Históricamente, vamos, con más tiempo en el mercado. Esta revista primordialmente siempre se ha basado en trabajo de calle, sobre grandes reportajes, ha estado en los grandes acontecimientos de la década. Todos los Monster en el Rockin' Río, en Los Ángeles, en todas partes, viendo a Guns N' Roses, a Rolling Stone. O sea, hemos estado haciendo periodismo musical. Eso está más claro que el agua. Una de las secciones fijas más importantes que tenemos en Heavy Rock es una que genéricamente llamamos el Magollón, que se dedica a recoger todo lo que son teletipos, noticias rápidas, un poco lo que es la noticia más caliente, más viva de lo que va surgiendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Noticias de próximas grabaciones de discos, giras que se están preparando, en definitiva, bueno, pues todo lo que es la noticia más fresca. Más noticias o más secciones fijas que hay, evidentemente, una de ellas es la 33, que es una sección especializada en crítica de discos. Cada novedad discográfica que va llegando a nuestras manos, la vamos diseccionando. Tenemos las célebres H que damos a cada disco y una puntuación de una a seis H. Del interés de la que la gente tiene hacia nuestra revista. Después, gente de Sudamericana, la gran mayoría, gente que, como ya decíamos en la primera, parte que cuando salía el comunicación internacional, que resuma el deseo de las ganas de comunicación con gente de nuestro país. Creo que es una parte bastante importante de la revista. Contactamos en todas las comunidades con cierto tipo de personas que creamos que por su preparación o su dedicación a los medios o como aficionados, pero que se apañen bien en esto de escribir, contamos con una serie de artículos a lo largo de cada mes. Y así va saliendo un poco de cada comunidad española. Con lo cual, cogemos el color y el gusto de cada zona de la península. Esto es muy importante porque hay algunas revistas, en España desgraciadamente no hay muchas, hay algunas revistas que huelen, digamos, de alguna manera, a concretamente alguna zona donde está esa editorial o esa redacción. Nosotros procuramos darle el color que tenga cada lugar del país, como ya digo, donde se celebra cada acto, concierto o entrevistas. Y además, nos gusta que participe toda la comunidad. Vamos página por página, viendo uno la portada, el dos va publicidad, el tres staff y sumario, o sea, lo que es lo que el lector habitualmente percibe. Nosotros esto lo tenemos en blanco, lo vamos rellenando según lo que configuramos en un consejo de redacción. Decimos, ¿qué tenemos de nacional? Pues está grabando Salvador, hacemos el reparto de lo que vamos a meter según el interés. Y ya a lo largo del mes vamos configurando los reportajes. Cada uno se encarga de una parcela determinada. Yo, si hay un viaje al extranjero, hago el reportaje al extranjero. Fernando tiene el apartado netamente nacional, de coordinar al tanto de todo lo que sale nacional. Mariano, lo internacional. Enrique es el coordinador general de todo el espectro, un poco nos manda a todos. Y luego ya al final, cuando habéis llegado vosotros, que tenemos ya lo que llamamos el cierre como un periódico.